¡Hola! ¡Buenas! Pues estoy haciendo un trekking por un sendero, digamos, secreto, porque el driver del tuk-tuk, para ahorrarse kilómetros, ha cogido un sendero de la ruta del T, que es donde recogen el T. Todas estas plantas de aquí, que iremos viendo, es una pasada, porque estoy, bueno, con los pelos, el vello de punta, como se dice, no los pelos. Porque es precioso, es precioso toda esta zona, es un trekking de 4 o 5 horas, andando de vuelta otra vez al hotel, pero me lo estoy pasando, solo veniendo y he visto paisajes, para hacer fotos de todo. Bueno, os va a encantar, ya veréis, es una pasada, es precioso, precioso. Bueno, iré haciendo vídeos en el momento que, pues también un poco de disfrute de la vista y también nos iré presentando opciones. Mira, todo esto es de las hojas del té. Todo, toda, toda la colina. Todo esto es de las hojas del té. Y esto de aquí también. Son colinas enteras. Bueno, ya os he ido explicando, ¿eh? Besos.